Un hombre fue hallado sin vida en el interior de su vivienda en el Cantón Durán de la provincia del Guayas. De momento la Policía Nacional investiga las causas de su deceso. El fin de semana comenzaba de una manera distinta para los habitantes del sector El Recreo en el Cantón Durán, pues el hallazgo de una persona sin signos vitales y con un avanzado estado de descomposición alarmó a los moradores de la zona. El sujeto vivía en esta casa. Los vecinos se dieron la voz de alerta. Ya, él vino así, estaba ya apestada en los mochiles. La gente, con su olor, porque apestada, se asomaron por la polandía, estaba tieso así, hinchado, usando negro. Ya, pero la gente le rompió el candado para sacarlo. Aseguran que luego de percatarse del hedor, los moradores llamaron a la policía, los cuales ingresaron hasta el inmueble para trasladar el cadáver a la morgue. Él no se dedicaba a nada malo, no fumaba. No, él, no. Él, él sí trabajaba, se iba a la, se iba a una parte de lejos a trabajar, así, él venía de repente. El pelado no se mete con nadie, el pelado no se mete con nadie. Pero el pana si era de aquí. Claro, pues él si era de aquí, porque se sorprende, pues que pase algo aquí. Según las autoridades, la persona fallecida tenía aproximadamente 45 años de edad, y tres días antes de localizarlo, había dejado de existir. Localizando un cuerpo sin vida de una persona alias Juanito, que ha sido conocido del sector, que se presume que había estado ya tres días, cuatro días aproximadamente, en un estado de descomposición. Aparentemente ha sabido sufrir del corazón. Informó Julio César Saona. Informó Julio César Saona.